hola buenas tardes hoy les voy a enseñar a hacer unos molletes para qué vamos a utilizar bolillo pues estos son los ingredientes es bolillo vamos a utilizar salchicha on salchicha polaca chorizo o longaniza eso es decisión de ustedes yo voy a utilizar este tipo de salchicha polaca lo eso lo vamos a utilizar refrito con frijolitos que ya tengo aquí hirviendo van a utilizar queso queso para derretir al gusto nada más que lo vamos a rayar y esos molletitos después de hornear los vamos a decorar con ensalada de nopalitos quesito fresco y una salsita al gusto son chicos y chicas manos a la obra miren yo ya piqué la salchicha para poder freír con más facilidad y a mi sartén le puse un poquitito de aceite casi nada ahora lo que voy a hacer que miren voy a dejar que mi salchicha se sofría por un momentito y saque esa grasita ese aceite más de ella mismo ok sin más aceite vamos a dejar que eso se sofría a la perfección mientras se sofríe la salchicha yo estoy rayando el queso miren es la barra de queso y yo la rayé mientras se sofríe vamos a agilizar tiempo rayando el queso para derretir que fue el paper jack y el queso fresco también miren yo ya tengo listo mi queso fresco y mi queso paper jack para derretir quiero enseñarles que ya está la salchicha y miren ven que yo nada más puse muy poquitita grasa pero la salchicha obviamente sacó la propia ahora lo que voy a hacer es poner a coser mis frijoles a terminar de coser no más bien agregando mis frijoles que ya están cocidos aquí para refreír ok los voy a refreír los cocidos ya ahora en este aceite miren no se espanten va a ser una salchicha si se dan cuenta no les voy a poner el caldito para que no nos brinque vamos a dejar integrar aquí en este momento pueden si quieren salpimentar si ustedes gustan yo no voy a ponerle más sal y pimienta ya que la salchicha tiene suficiente sal a mi gusto pero ustedes aquí es el momento donde pueden salpimentar vamos a dejar que hiervan un poquitito y enseguida después lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el machacador para refreír los frijoles pero yo quiero dejarlo servir unos tres cuatro minutos miren chicos chicas mi gente ya quedaron refrititos bien refrititos los frijolitos listos vamos a apagar la lumbre para que puedan apagar la lumbre para que puedan apreciar ya quedaron machacaditos ese va a ser opción de ustedes si quieren que queden bien finititos finititos ahora para mí están bien ahora lo que voy a hacer es con mis bolillos voy a utilizar un cuchillo los voy a partir por la mitad y voy a sacarles el migajón algo así miren así aprecio mejor los frijolitos ya que no está el humo yo ya limpie mis molletitos mis bolillos les saqué el migajón y ahora lo único que voy a hacer es untar un poquito de frijoles en mi mollete así bien acomodaditos todos miren miren termine de untar todos mis medios bolillos que empiezan a tener la forma de un mollete ya todos los acomode tengo mi oven prendido precalentando y lo único que voy a hacer es coger un poquito de queso y vamos a ponerle a los molletes ok así todos los molletitos miren los molletitos están dentro del oven vamos a dejarlos 3-4 minutos ahí para que se toste el pan ese es el efecto de entrar en el oven ok bueno yo ya avance y ya saque después de unos minutitos ya saque mi molletito miren aquí esta y lo voy a decorar con los palitos en escabeche vamos a ponerle suficiente voy a ponerle quesito fresco y también voy a poner aquí un poquito de salsita porque están un poquito picosos a los lados ahí quedó mi molletito qué tal qué tal háganlo a ver qué tal les parece qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal